Desarrollo de un sistema de registros financieros. Es muy importante hacer un seguimiento de tu dinero. Los registros financieros hacen un seguimiento del dinero que ganas y los gastos que tienes. Esta es la única forma en que sabrás si tienes suficiente dinero para pagar todos tus gastos. El dinero que ganas se llama ingreso. Los ingresos se pueden ahorrar, gastar, invertir o donar. Si no haces un seguimiento de tus ingresos, entonces no sabrás lo que puedes gastar, ahorrar, invertir o donar. No hay una respuesta correcta sobre cómo mantener tus registros financieros. Necesitas averiguar qué funciona mejor para ti. Muchos bancos ofrecen presupuestos en línea que puede ayudarte a realizar un seguimiento del dinero que guardas en el banco. Puedes hacer una cita en el banco y te enseñarán a usar su programa. A algunas personas todavía les gusta mantener su información en un balance. Un balance te ayudará a llevar un registro de todas tus cuentas, cheques, ahorros, efectivo, inversiones en un solo lugar. Tienes que introducir tus datos en un balance general y mantenerlo actualizado. Tus padres pagan dinero por muchas cosas diferentes, como comida, agua, refugio y ropa, algunos sin los que no puedes vivir. Hay otras cosas que pagan y tú ni siquiera sabes, como viajes, el seguro de hogar y de auto, un auto, la electricidad, el agua, el alcantarillado, el gas y la casa o departamento. La mayoría de la gente guarda archivos para rastrear todos sus gastos. Los archivos te ayudan a organizar todos tus documentos y finanzas importantes. Tus padres los necesitan cuando van a pagar sus impuestos cada año. Es importante averiguar cuál será tu sistema para realizar un seguimiento de todas tus finanzas. Te ayudará a conseguir tus objetivos. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal.